Bienvenidos a este revisado de este Mototube Bowker Es un kit de herramienta multipropósito que contiene 190 accesorios Este Mototube tiene una potencia de 170W Y aquí vamos a destapar su caja donde contiene sus accesorios Y viene incluido el Mototube Nos viene una guía de usuario que viene en español y en portugués Importante, esta marca nos ofrece una garantía de 3 años Algo que es muy importante Por si a futuro nos llegue a fallar este Mototube Bueno, la venta de este Mototube es que viene con velocidad Esto, velocidad que trabaja desde los rangos desde 8000 hasta 3200 revoluciones por minuto Soporta un diámetro de broca hasta 3.2 milímetros Y algo muy importante es que viene con un regulador electrónico de velocidad Y viene con 6 niveles de velocidad Este Mototube cuenta con un peso de 0.65 kilogramos Entonces aquí a continuación vamos a mostrar los accesorios que nos vienen en este Mototube Aquí como vemos tenemos el Mototube Aquí cuenta su variador de velocidad Que como vemos alcanza un máximo de 6 niveles Aquí tenemos la rosca y el mandril para colocar las brocas Y aquí tiene una pieza de roscable para colocar accesorios Por ejemplo como el eje flexible que tenemos acá Que eso es algo ventajoso de este kit de herramientas multipropósito Aquí nos cuenta con estos accesorios Consta de su llave para apretar el mandril Nos viene con estas almohadillas para lo que es el limpiado De varias superficies sea metal, vidrio o madera Aquí también tenemos otras herramientas para accesorios para limpiar Cuenta con unos tambores de 2 diámetros para lijado Y consta de sus 2 repetidos mandriles con sus 2 diámetros Aquí tenemos unos portadiscos también para 2 diámetros Y aquí tenemos unos discos que son para cortar Por ejemplo esta clase de discos son para cortar lo que es metal Obviamente nos sirve para vidrio y madera y plásticos Aquí también nos vienen otros tipos de discos Un juego de discos también para cortar Pero claro que este tipo de discos ya son para materiales no tan duros Como vemos aquí también tenemos otros juegos de discos Del mismo tipo para lo que es cortado Aquí en esta parte nos consta también de unos discos Pero estos son discos para lijado Son del mismo tipo de material que esos tambores de lijado También consta de grasa para pulir metales Aquí en esta lo están 8 brocas con diferentes diámetros Aquí constamos con varias fresas Con su diferente tipo de roca Acá consta también de piedras para amolar Estas se utilizan como para amolar También nos sirve para grabado Igual que esta fresa que es más para uso de grabado Acá también tenemos otro tambor Pero este es para lo que es limpiar Acá tenemos también otro tipo de discos para lo que es amolar Y aquí tenemos una piedra para amolar Aquí tenemos los mandiles de diferentes diámetros Más el que viene incluido en el Moto Tool Y aquí tenemos el eje flexible Algo muy fundamental donde necesitamos ser más menciosos en trabajos En trabajos que sean pequeños Por ejemplo donde necesitamos precisión Y comodidad Consta su parte de bloqueo también Y su rosca Y también consta de un mandril Aquí tenemos también esos accesorios que son para lo que es Más de limpieza y también para pulir metales Por ejemplo para remover corrosión y óxido Lo que es metales Aquí ya tenemos para materiales más blandos Como es madera o plástico Y vidrio nos sirve para pulir Vienen estas brochas para pulir también Y aquí tenemos otra para lo que es esto También lo que es lijao Nos sirve muy bien esta Bueno para utilizar los accesorios Solamente lo que tenemos que hacer es soltar La rosca que tiene este Moto Tool Aquí debajo esta el mandril Para poder desenrocar tenemos que presionar este botón de bloqueo Simplemente metemos la Ya cuando esté floja la rosca podemos meter nuestra herramienta O nuestra broca Y apretamos Y presionando con el botón de bloqueo Y para mayor seguridad pues tenemos esta llave para apretar Claro que Si vamos a utilizar diámetro más pequeño de herramientas Por ejemplo estas brocas Aquí nos vienen diferentes mandriles para diferentes diámetros Solamente lo que tenemos que hacer es quitar toda la rosca Y cambiar de mandril Y volver a presionar Aquí como vemos lo había dicho anteriormente Aquí está el control de velocidad Que nos viene desde 1 hasta 6 niveles Por ejemplo el nivel 1 sería un nivel bajo Ya un nivel 3 un nivel medio de velocidad Y el nivel 6 que es el máximo Ya un nivel alto Que serían hasta 32.000 revoluciones Aquí está la parte del encendido Como ya lo había mostrado anteriormente Ya por ejemplo para utilizar el eje flexible Aquí lo que tenemos que hacer es desenroscar esta parte Este accesorio que viene acá Lo desenroscamos Y lo que tenemos que hacer es Como una broca Como cualquier accesorio Sujetar con el mandril esta guaya Y lo que hacemos es enroscar aquí Enroscarlo aquí cuando ya quitemos este accesorio Y prácticamente tenemos aquí nuestro eje flexible Aquí con su mandril Aquí para ya bloquear o desbloquear Lo que tenemos que hacer es Presionar hacia abajo y ahí tenemos desbloqueado Para poder cambiar de mandril Y así Nos aporta una facilidad Donde necesitamos Agilidad para hacer Trabajos pequeños Donde Parte donde no podemos meter este motor tool Ya aquí ya posteriormente ya había Utilizado Un tambor para lo que es Amolado Ya había amolado unas cuchillas con este tambor Y Pues el comportamiento De este motor tool me pareció bueno Tiene una buena potencia Pues algo que si noten Es que ya cuando es esto Ya un funcionamiento prolongado Si calienta un poco Pero supongo que eso es algo normal en todos los motor tool Ya cuando se utilizan trabajos prolongados Bueno Aparte de que tenemos esta gran caja Para llevar accesorios Tenemos en el lateral otra pequeña caja Para llevar otros accesorios que compremos Por ejemplo ya sea en el caso de brocas más pequeñas Esto resulta bastante útil Ya que nos ahorra llevar bastantes Cajas Donde llevemos más accesorios Entonces aquí ya lo tenemos En esta caja grande Y aquí tenemos un compartimiento Para llevar esta caja pequeña Bueno ya doy por terminado este breve Revisado de Kit de herramientas multipropósito Vaucar Posteriormente haré un revisado Más profundo de que tal se comportaron Los diferentes accesorios de esta marca Sobre todo la durabilidad de lo que es las brocas Y que tal se comportó la herramienta Con su eje flexible Algo también a decir es que esta marca Se caracteriza por utilizar Materiales reciclables para hacer los accesorios Entonces vamos a ver que tal se comportan Estos accesorios Que tan buena es su durabilidad Cualquier duda La resolveré en los comentarios Y nos veremos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!